El programa Una Emprendedores y Una en Cuba invitan a todos los emprendedores, empresarios costarricenses y público interesado a participar en la decimosegunda edición de la Feria Una Emprendedores y la primera Cumbre Regional de Emprendimiento e Innovación México y Centroamérica. El evento se realizará los días 13, 14 y 15 de noviembre en el campus Omar Dengo en Heredia. 70 proyectos emprendedores de Costa Rica, Centroamérica y México estarán exponiendo sus productos y servicios. Además, se realizarán actividades dirigidas a los emprendedores costarricenses como conferencias, foros, talleres y mesas redondas, conducidas por expertos nacionales e internacionales. Si desea más información, escriba a emprende arroba una.cr o llame al 2277-3405.